señoras y señores, damas y caballeros, hoy lunes dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés, le damos la bienvenida en triple W punto esto pensamos punto com al programa despertando conciencias está aquí su director, el padre Carlos Vega García, para plantearnos hoy en el programa número cincuenta y uno, el tema la duda, evita la superficialidad padre Carlos Vega, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo muy cordial para todos los que nos acompañan en este programa. Cuando Jesús resucita se aparece a sus apóstoles, en una de esas primeras apariciones no estaba Tomás. Y los compañeros le dicen a Tomás hemos visto al señor, está vivo. y Tomás los escucha con gran escepticismo. No les creía, porque él había visto a Jesús muerto en la cruz. ¿Cómo iban a decir que estaba vivo y que lo habían visto? A los ocho días de haberse presentado Jesús vuelve nuevamente a presentarse cuando Tomás estaba con ellos. y Jesús cariñosa y amorosamente le invita a acercarse y le dice ven quiero que satisfagas tus exigencias y le dice dame tu mano y mete tu dedo en mi en mi llaga trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Tomás cuando experimenta este gran cariño afecto amor de Jesús que lo invita con mucha cordialidad a acercarse y a llenar sus expectativas Tomás Tomás tiene la más profunda y grande expresión de fe que nadie en el mundo la ha tenido Señor mío y Dios mío esta expresión no la ha tenido nadie en el mundo es única sólo Tomás cuando experimenta realmente que Jesús le invita a confiar a creer en él no seas incrédulo sino creyente la duda como dije al comienzo nos salva de caer en una fe superficial mecánica automática repetitiva que no nos lleva a la transformación que no nos lleva a cambiar que no nos lleva a crecer en el amor porque son fórmulas repetitivas y vacías que no tienen ningún sentido la fe cristiana solamente crecerá auténticamente cuando Jesús nos invite y nosotros atraídos por Jesús también recibamos esa misma invitación que le hizo a Tomás cree no seas incrédulo y nos invita aún más con una expresión muy muy importante dichosos los que aún sin haber visto han creído nos dice Jesús invitándonos a que realmente debemos crecer en la fe debemos transformar nuestra vida pero siempre y cuando sea una fe que nos convenza como en este caso la fe de Tomás que tuvo que pasar por un yo diría una brecha un camino de prueba no creyó cuando sus compañeros le dijeron que habían visto a Jesús y que estaba vivo pero él dice si no lo veo si no lo compruebo si no meto mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado no creeré Jesús le invita lo atrae a que satisfaga su incredulidad satisfaga su exigencia y le dice no seas incrédulo sino creyente mis queridos amigos nosotros fallamos mucho en esto que llamamos fe la fe tiene que ser un convencimiento tiene que ser una experiencia que sale desde lo hondo desde lo desde el desde lo más profundo de nuestro ser sabiendo que Dios o Jesús no nos puede engañar que Jesús nos dice la verdad lo que hay que hacer es tener la convicción y la seguridad de comprobar si no realmente esto que estoy creyendo me lleva a ese encuentro transformador con Jesús si esa fe no me cambia no me transforma esa fe es falsa esa fe es superficial les invito a todos mis amigos que me escuchan en este momento a través de este programa que profundicemos en la fe la fe es importante pero tiene esa característica que nunca debe perderse de vista la fe me cambia la fe me transforma la fe me robustece me da vida la fe me lleva a ver a Jesús en mi hermano si no hay ese compromiso en nuestra vida cristiana nuestra vida en la fe es falsa que tengan un lindo día que disfruten de este día maravilloso que Dios nos brinda y que realmente su amor siempre esté cobijando nuestros hogares nuestras familias nuestros trabajos que así sea bien muchas gracias al padre Carlos Víctor García por su programa despertando conciencias número 51 tratando el tema la duda evita la superficialidad si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal o aplasta la campanita para que recibas más videos de despertando conciencias gracias felicidades muy buenas tardes